Como no pudimos salir el 18 porque llovía y ayer también el tiempo estaba feo, bueno, aprovechamos hoy que salió el sol para ver si cumplimos el proyecto de todos los años. ¿Qué área trabaja en este proyecto desde la escuela? Bueno, primeramente trabaja siempre sexto grado desde el área de sociales, lengua, pero este año pusimos cuarto, quinto y sexto por ser el bicentenario de la bandera y aparte porque Belgrano tuvo un papel muy importante en la Revolución de Mayo también, entonces aunamos todo eso que trabajamos con los chicos, bueno, y el trabajo final es el repartir escarapelas. ¿Cómo los ha recibido la gente hoy? Una barbaridad, muy bien, muy bien. El proyecto es entregar escarapelas a modo de colaboración, la gente puede poner algún dinero si quiere. Exacto, si quieren ponen dinero, si no, no hay problema. Sería como la culminación del proyecto es repartir escarapelas. El proyecto este año se llamó La Gente de mi Pueblo con Celeste y Blanco. ¿El reparto es solamente por la mañana de hoy? Ahora vamos a salir a la mañana de hoy, pero es muy probable que después del 20 de junio volvamos a salir. Porque mañana, te quería comentar, nos vamos también de viaje a Rosario, también como parte de un proyecto, a visitar el Monumento a la Bandera. ¿Con qué cursos? Cuarto, quinto y sexto, todos. ¿Todos los grupos que estuvieron en el... Exactamente, todo el turno mañana que estuvo trabajando en el proyecto. Bueno, ¿hay algunas zonas distribuidas para el reparto? ¿Cómo se armaron? Sí, sí, nos distribuimos las zonas porque como son más de 100 chicos los que están trabajando, entonces hay quien abarcó partes del sector de Iflinger, otros partes del centro de Corral de Busto, otros en otro lugar.